Te amaré Toda la vida Todos los años Los meses y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda Ladir mi corazón Te amaré Toda la vida Todos los años Los meses Y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda Ladir mi corazón En veras Las flores de mi amor En primavera Y en el verano Y en el verano Aumentaré el calor De mi pasión En el otoño En el otoño Cuando las hojas Caigan Tendrá tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón De mi corazón Y en el otoño Y en el otoño Y en el otoño Y en el otoño Cuando las hojas caigan Tendrás Tendrás Las flores de mi amor En primavera Y en el vidrio Tendrá tu vida De mi corazón De mi corazón Tendrás 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 Y en el otoño No tendrás el fuego de mi corazón Gracias